Mi siguiente invitado es el viceministro de Desarrollo Europecuario, Carlos Roñoni. Como siempre, la bienvenida y feliz año. Muchas gracias, Fernando. Feliz año. Esperemos que el 2021 sea un año saludable para todos y que podamos salir de esta difícil situación. Así esperamos todos. Bueno, vi que ayer estuvo trabajando el centro de acopio en el área de Atlapa, en este centro del Panamá Solidario. ¿Y el armado de bolsas va a seguir durante este fin de semana a pesar de la cuarentena total o se van a tomar un receso por estos días? Bueno, vamos a tomar un breve receso hoy en la tarde. Mañana, el sábado, tenemos algunas labores de logística, de recibir mercancía. Y el domingo vamos a tener nuevamente una jornada, una sola jornada en este caso, porque hemos estado trabajando ya a partir del mes de diciembre, tanto en el turno diurno, vespertino y también nocturno. Estamos saliendo casi a las 12 de la noche y se están fabricando aproximadamente 40 mil bolsas todos los días, Fernando. Bueno, esas bolsas que obviamente serán de obligatorio entrega, sobre todo en las provincias de Panamá y Panamá Oeste durante esta cuarentena o este confinamiento total que empieza desde hoy. Sí, precisamente esas son las instrucciones que tenemos de parte del señor presidente y hemos programado el esfuerzo de Panamá Solidario para poder dar este alivio en esta época que se avecina. Sabemos que son días difíciles, sobre todo estando en nuestros hogares nerviosos todos, por supuesto, por esta situación y vamos a estar listos también, no solo para apoyar a las familias en cuarentena, sino también para seguir dándole seguimiento a las labores de trazabilidad que han sido muy importantes en los últimos meses. Algo importante va a ser, y con estas cuarentenas en las dos provincias donde hay mayor población es, ¿cómo va a ser el traslado de mercancía de productos agropecuarios hacia el mercado de abastos teniendo que pasar estos cercos sanitarios y pues insumos que tienen que ir del interior o de Panamá hacia el interior? Bueno, tal como sucedió en meses anteriores, una de las excepciones que tiene el cerco sanitario y la parte de cuarentena es el acopio de alimentos, el traslado de alimentos y sobre todo garantizar la cadena de abastecimiento en los focos urbanos desde las áreas productivas a la capital, a las capitales de provincia. En términos generales, y esto lo hemos coordinado con el Ministerio de Seguridad, la excepción la tienen los productores agropecuarios y por eso hacemos un llamado y aprovechamos la oportunidad que nos das para que seamos muy prudentes al salir de casa, sigamos manteniendo también las medidas de bioseguridad, pero sobre todo si no estamos realizando tareas productivas como las que tú señalas, buscando o llevando insumos para nuestras fincas o transportando producción debemos mantener y acatar las medidas del Ministerio de Salud, pero los salvoconductos que se otorgaron anteriormente, hay que los productores que los tengan deben revisarlos en la página del Ministerio de Comercio y deben aparecer. También los directores regionales nuestros están en conocimiento de esta situación para brindarle apoyo a los productores si se da algún tipo de reten en lo cual no los dejen transitar. Bueno, también y sobre todo esta fin de semana de cuarentena total personas que tienen que ir a ordeñar y a fumigar, digo, a regar pues también pueden trasladarse a sus explotaciones agropecuarias. Es correcto. Tú mencionas, por ejemplo, las vacas no distinguen si hoy es 31 de diciembre, primero de enero, día de la madre, navidad. Hay que seguir ordeñando las vacas, hay que seguir fertilizando nuestros cultivos y eso es precisamente lo que se ha buscado dentro de las excepciones que nos ha dado el MINSA. Anoche tuvimos una reunión con el Ministro Sucre y él ha reiterado la excepción al sector agropecuario, pero le solicitamos respetuosamente a nuestros productores que solo salgan y transiten si es necesario y tiene que ver con las funciones de producción de sus fincas. ¿Qué debe pasar en el sector agropecuario en el 2021? Tu pronóstico para este año, hemos visto una depresión en el precio de parte de la carne y de la leche. ¿Se estabilizarán en el próximo año? Bueno, empezando con la carne de res, una vez retomen la fuerza y vigor que tenían las exportaciones, sobre todo a China, que se vieron afectadas seriamente por la pandemia, nosotros tenemos proyectado que ese precio de la carne de res va a mantenerse y esperemos que mejore. En cuanto a la leche, se ha dado ya, de hecho, un incremento en la producción de leche a nivel nacional y también en el precio. Tenemos que tener mucho cuidado con el precio de la leche porque no estamos solos en el mundo y hay competencia muy cerca de Panamá. Sin embargo, en la industria nacional, tanto la industria de leche fluida como de quesos y otros productos está requiriendo más leche. Así que nosotros tenemos como Ministerio el reto de apoyar a nuestros productores a que incrementen su producción, a que seamos más eficientes para poder suplir el mercado y sobre todo la industria nacional de esa leche que necesitan. Sobre el precio de maíz, arroz, ¿debe mantenerse estable entonces este 2021? Bueno, el arroz ha se ha incrementado casi en 10.000 hectáreas la siembra de arroz nacional. Nosotros no hemos tenido que importar arroz por desabastecimiento y aspiramos a que el próximo año siga esta tendencia. En el caso de maíz, el ministro Alderrama, en una cadena agroalimentaria del maíz, hace poco, estableció un apoyo al maíz, no solo para el consumo animal, sino para el consumo humano, con lo cual nosotros estamos esperando que se mantenga o se incremente la superficie de sembrar de maíz. Se está explorando también la utilización de semillas de última generación para ser más eficientes y poder competir, sobre todo, con el maíz que se le da a nuestros animales, a nuestras vacas, a nuestros pollos y cerdos, tratar de poder suplirlo en forma local y de esta manera evitar el, digamos que el, que se nos escapen divisas que tanto necesitamos ahora en Panamá, sino que se reinvierta el dinero acá. En términos generales, nosotros estamos positivos. Los números del año este que está terminando, pese al desastre en términos de salud y económicos que vivimos, el sector agropecuario se incrementó a un 5% del Producto Interno Bruto de nuestro sector, del agro, y esperemos que el próximo año, el 21, ya estabilizándose un poco más algunas cosas, viviendo esta nueva realidad que nos toca afrontar, siga este comportamiento positivo del sector agropecuario en su aporte al Producto Interno Bruto. Así debe ser. Don Carlos, gracias por esta entrevista y gracias que siempre has estado colaborando con nosotros a lo largo de este año 2020 y un 2021 lleno de buenas intenciones. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti por la oportunidad de llegar a tanto a tu audiencia y bueno, pidiéndole a Dios que tengamos un 2021 saludable. El resto siento que con esfuerzo lo resolvemos. La salud es importante. Así es. Gracias, Carlos Roñoni, viceministro de Desarrollo Europecuario.